Dalji Viviana Rico Ángel, subsecretaria encargada de grupos poblacionales, Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. En la Medellín Futuro trabajamos para mejorar las condiciones de vida de las ciudadanas y ciudadanos habitantes de calle. Por ello, como Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, nos encontramos caracterizando a más de 450 personas habitantes de calle que se ubican en el sector de Cúcuta, Concea, Comuna 10, La Candelaria. Nuestro objetivo, en articulación con diferentes dependencias, como en varias, Secretaría de Seguridad y Convivencia, Subsecretaría de Espacio Público, Secretaría de Desarrollo Económico y Salud, es llevar la oferta institucional, realizar jornadas de salud y todo lo que mejore e impacte positivamente la vida de estas personas. Además, estamos reactivando y acompañando a los comerciantes que hacen presencia en este lugar, en aras de caracterizarlos y sensibilizarlos. En la construcción de la Medellín Futuro, velamos para que las oportunidades lleguen a todos los rincones y a quienes más los necesitan.